hola bantazán mire muchachos ahí está bantazán y que los trae ustedes por ahí parece que vienen en sonde bajando los veo con cuatro güiro y quizás hay un paquete de instrumentos ahí ah pues nada menos que vamos a pencarse el compadre y pello y la comadre panchita allá la banda y el río que tenemos una pajanda ya se venta pues será que estamos allá de pie y pata entonces tú vas también pues seguro este pero será bueno comprarnos un par de botellitas para ir a prevenir para el lado allá no crees no hombre no no te previenes nace allá y mira morcillas chichajones a dos con dulces arepitas bacalao frito como como cachito no me diga más nada compadre claudio que ya tengo la boca hecha un lapachero entonces nos vamos 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 enseguida vamos vamos a llevarle vamos a llevarle una parrandita al compadre pello y la coma y panchita allá está mercedes lola y margarita y hay como cuarenta muchachas bonitas no están esperando a la banda ya para que alegremos esta navidad hay arroz con dulce tienen ron cañita y una palangana de morcillas fritas no están esperando a la banda ya para que alegremos esta navidad no están esperando a la banda ya para que alegremos esta navidad No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta Navidad Allá está Leonor, Delia y Carmelita, me dicen que está Claudio, la casa llenita No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta Navidad Como allí se baila, se canta y se grita, el que tenga apenas nieve allí se le quita No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta Navidad No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta Navidad Estamos llegando, ya estamos cerquita, ya se ven las luces desde esta lomita No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta navidad No están esperando a la banda ya, para que alegremos esta navidad